Y falta uno que lo vamos a decir acá Folletines, folletos El volante que tenía una doble función Porque tenía escrito y tenía imagen ¿Por qué combinaba las dos todavía? Porque si bien marcábamos que en el 15 es la dimensión de la imprenta Y que el índice después del tipo crece Todavía había mucha gente que no sabía que era tal cual Entonces, a través del estado de función Escribido A través del estado de función Entre escrito e imagen Era que se podía llegar justamente A la sociedad en su conjunto, en su totalidad El cartel Que tenía la característica lógicamente de Un lado solo Impreso Y ganado también Lógicamente, ¿no? Ahora me pongo esto en mayor Lógicamente, tamaño mayor Y es algo que también Hoy seguimos encontrando Y los folletos ya, tal vez lo más sofisticado No solo en cuanto a trabajo Si no sea el público al cual iba dirigido Eran Siete U Ocho páginas Y acá era Plenamente Escrito Exacto Esto en lo que respecta A la Europa A la Europa Confidental Más precisamente Francia En el siglo XVIII Y ya en el XIX Y no nos vamos a detener En los periódicos franceses Tampoco en algunos de aquellas zonas Llámese Alemania Llámese Inglaterra Que son dos grandes punas De los periódicos Sino que Copiamos esta primera parte Y vamos a hacer un vuelco rotundo Profe Si Si este y hubo ocho páginas Plenamente Plenamente Escrito Ah Si ¿Quién hay más? Importantes Importantes Pero no, más que nada París En realidad Es el caso de París ¿Cuál? Pasó ¿Por qué? ¿Sí? 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 Vamos a ver un vuelco ahora Temporal Y geográfico Pero antes de ver el vuelco geológico Vamos a ver el vuelco Temporal Siglo XV O sea, un poquitito antes Un poquitito bastante 300 años más o menos Siglo XV No sé de qué años estamos hablando ¿De qué años estamos hablando? Sí Europa Occidental Fíjense que el título sigue siendo el mismo O el subtítulo Europa Occidental ¿Cuál es el suceso importante Que marca también la historia? Loche y América ¿Eh? Loche y América Exactamente Vamos a ponerle otro nombre Pero Se choca con América ¿Cómo? Se choca con América Expansiones También le dio a América Ibéricas Ibéricas Como título Y va a haber dos ¿Quiénes son los dos protagonistas principales de las expansiones ibéricas? España y Portugal En el orden inverso En el orden inverso Pero perfecto Portugal España Y España ¿Cuáles son las diferencias que podemos marcar entre una y otra? Ibéricas 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 Acá vamos a marcar como zona por excelencia Brasil Y acá vamos Después vamos a llegar y lo vamos a repasar Pero como zona por excelencia Perú y México Después vamos a ver por qué Bien Una cuestión de idioma Después Las palabras también De España Más o menos todos tenemos la idea y lo vamos a ir completando Pero ¿Cuál era la función principal de Portugal? Olvidémonos del caso concreto de Argentina, de Sudamérica Con los españoles ¿Cuál era el principal objetivo de Portugal? En tierras americanas Por ejemplo, como era acá digo colonizar Ese término aplica para España Aumentar riquezas Sí, aplica para los dos igual Pero sí Vamos a poner este término Instalación de Factorías Factorías O sea Centros de Comercio El objetivo principal de Portugal Cuando llega A Sudamérica Más precisamente a Brasil Es instalar Factorías Es decir Centros comerciales en Los distintos territorios Que van a ir Ocupando Entonces Obviamente Estamos hablando de Un propósito Plenamente Político Político no, perdón Económico ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si hablamos de De colonizar Y demás Y acá hacemos hincapié En Instalación de Factorías Y propósitos Plenamente económicos ¿Por qué creen Que será esta distinción? Entre una tropa Y otra Porque España Quiere meter más Su religión Sí Totalmente de acuerdo Y por qué España Lo hacía Y Portugal no Porque yo no creo Que le falten ganas Digamos A Portugal Porque Portugal Lo había llamado Como justamente Un comercio No le interesaba Invadir América Exacto Y necesitaba solamente Tener un punto de comercio Entre nosotros Y Asia Puede ser Sí Yo no sé Si me animaría Decir que no le interesaba Porque No era su prioridad No era su prioridad Pero porque estaba Limitado algo Porque dijo No, mirá No era nuestra prioridad No lo necesitamos No Había algo Que lo limitaba Y que a España No lo limitaba ¿Qué era? La tecnología Que poseía cada raíz No, la tecnología En cuanto a navío En cuanto a instrumentos De navegación Y etcétera Era la par Va por ahí Pero La población Claro Si el anterior Era mayor Este es menor Menor población ¿Verdad? No estoy entiendo No es bueno Entonces el objetivo Era Realmente comercial Imagínense que Ya de por cien En Europa En Europa misma En Portugal misma La población Era baja Aquellos Navegantes Portugueses Que Tocaron tierra Aquí en Sudamérica Obviamente No era Un gran volumen Siempre hablando De números De cantidad Es por eso Están absolutamente Atados Limitados A esta minoría Que eran En Europa Y que llegaron A Sudamérica Y por eso Que el objetivo Es plenamente Económico Instalación de factorías De centros De comercio Y nada más Ahora Si lo queremos Distinguir con España Marco Perú Y México Como principales Porque de acá Obtenían La mayor Cantidad De oro y plata Más conocido Como También conocido Como Tales Preciosos ¿Sí? Ahora sí Acá un propósito Pusimos generalmente Económico Y nos limitamos A eso En España Sabemos un poco más Obviamente La primera diferencia Mayor población Casi Por decantación Sale Otra diferencia Acá hablamos De un propósito Entonces plenamente Económico Cultural ¿Cuál está? Pero O Cito Cultural Por allí Me hablaron De Religión Vamos a hablar De la palabra Evangelizar ¿Qué más? No sé por qué No sé por qué Dice una fecha De la calle Propósito cultural Expandir su territorio ¿Cómo? Expandir su territorio Expandir su territorio Más Geográfico ¿Y por qué? Porque decimos Hay mayor población En España Que en Portugal Ahí vamos a eso Decía Hay mayor Población Bueno En este caso En España El propósito geográfico Que queda junto con esto No solo Expandirse territorialmente Está bien Si no Enviar gente Como para poder desocupar Un poco de la A la verdad Supa población Y en el propósito económico Las dos ¿Cómo? El propósito económico Era de las dos Lo que pasa es que Por jugarlo Veía desde otra forma Como un punto estratégico Y los otros Vinieron a limpiar Todo lo que era Oro y plata O sea También lo económico Pero de una manera Exactamente ¿Por qué hice solo Incapié en lo económico? Primero porque Básicamente Era el único propósito Pero ¿Por qué decíamos Que era el único propósito De Portugal? Para que quede claro No como una elección De Portugal Sino como una limitación En realidad ¿Sí? Que lo veamos Como una limitación ¿Sí? Obviamente que dentro De lo cultural De lo geográfico mismo Está Lo económico Maneja todo Por eso los primeros Dos territorios Que marco Son Perú y México Porque es de ahí Donde hasta el siglo XVII Que hay una crisis Y en Europa Van a estar 10 puntos El oro Y la plata Que obtienen De Sudamérica En el caso de México Es cuando mejor Les va a ir Y con lo que mejor Les va a ir Mejor dicho Que es Con los metales preciosos Ahora bien Y después dijimos Instalación de colonias No de factorías Bien ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien cree que Hay que agregar algo? ¿Que hay que sacar algo? ¿No? Bien Copiamos eso Y seguimos Decía algo más Que me acordé ¿Eh? Creo que si Conseguían Lo que terminaron Consiguiendo Ellos Le iban a pagar De por vida Un sueldo No tendrían que volver a trabajar ¿Cómo? Se leía hace poco No entendí No entendí Puede ser Pero no entendí Que decía Que bueno Que gracias a este oro Que consiguió Colón Y su tropa La realeza de España De por vida Iba a dar un sueldo Entonces por ende Ellos no tendrían que Trabajar Sí Colón y compañía Puede ser Tendría que verlo Honestamente No conozco el dato Pero Eso no hacía Para la tropa de guerra Los que sobrevivían Sí Un pago vitalicio Que dicen ustedes Claro Como rochet En ese caso Sí lo tengo entendido Sí Pero había que sobrevivir Primero Eh Debo tener alguna madre Hay que ver Te元as una gafa Te元as una gafa Hay que ver Cuál es el Cuál es el Qué? Claro Si No Puede ser Un operador Sí Sí Se ha quizá Filotear todo En el medio del mapa Y en el medio del mapa también, porque se empieza a meter en Centroamérica y Norteamérica. Ya para el siglo XVII, ya lo que es Norteamérica y algunas de las islitas de Norteamérica ya son inglesas. Pero no vamos a meternos ahí, nos quedamos con esto, más que nada para conocer la diferencia entre Portugal y España. Y ahora nos vamos directamente a Sudamérica, principalmente a Norteamérica. ¡Vamos! Bueno, nosotros. Claro, y ahí en el puerto también te alegra. Si hacía cosa que me cabotaba bien. Ya si te encuentras el niño de pareja un bolero ahí, me lo dijeron en la plaza. No, no. ¿Estaba en el pantalón de boli o no? ¿Estás ardiendo? No, no. Siglo XIX. Eh, no, no. Siglo XIX, ¿no? 19. Bueno, dígame, por favor, qué pasó en la Argentina? siglo XIX, me lo dirá usted. En 1807, a la revolución. vamos a ir plenamente a esta fecha si bien dije que no voy a medir fechas acá se que me pone siglo XIX no me va a gustar tanto prefiero que me ponga 1810 en este caso es lo titular vamos al mismo año por eso voy a cerrar la fecha de acá y que me ayuden los chicos que hagan si se acuerdan y si lo han hablado que les ha tocado periódicos ¿cuál fue el primer periódico en Argentina? ¿a ustedes les gusta con Z o con C? ¿con C o con C? ¿con C o con C? ¿cuál favor quiera? ¿y buenos años con el video? ¿y buenos días con el video? vamos con la Z exacto, la Gaceta fundada por como entonces decíamos primer periódico en Argentina en Argentina en Argentina en Arata en 1821 en España con el icto de la Gaceta en Argentina en Argentina en la Z en Argentina eso es un 1 ¿de qué? no, no, eso es un 1 ah, de 3 exacto bueno 1820 1830 30 ya empezamos si bien son años redondos el que quiere puede utilizar primeras décadas el siglo XIX ok ahora sí vamos a volar acá breve, después lo que aporta cada uno en un parcial, lo que aporta en una explicación como voy acá, bienvenido sea digo, breves conceptos bueno, no vamos a poner a hablar de la Revolución de Mayo no nos vamos a poner a hablar de lo que pasa en 1820 y 1830 pero sí el concepto van a saber y contextualizarlo ¿qué pasaba en la Argentina entre 1820 y 1830? miren, si nos podemos equivocar